Sabemos que tu información personal es muy importante, por eso te presentamos una solución tecnológica que permite añadir mucha más seguridad a tu información. Te presentamos Lashed, una aplicación móvil que te permite habilitar o deshabilitar el acceso a las cuentas que tengas en Internet. Aquí te enseñamos cómo instalar la aplicación en unos simples pasos. Primero, descarga la app Lashed en Google Play o iTunes. Dos, crea una nueva cuenta, regístrate y sigue los pasos que la aplicación te indique. Tres, a continuación ingresa tu usuario y contraseña que registraste anteriormente. Cuarto, ingresa al campus virtual con tu usuario, dirígete a la parte superior derecha de la pantalla y haz clic. Te va a aparecer la siguiente pantalla. Sexto, haz clic en Parear con Lashed, selecciona la opción Generar un nuevo código. Séptimo, ingresa nuevamente al campus virtual, escribe el código y haz clic en Enviar. Octavo, ingresa a la aplicación y activa la opción Campus Virtual. ¡Listo! Es súper fácil proteger tu información con Lashed. Politécnico Gran Colombiano ¡Se observa sus estáis! ¡A HoOOM! Mostrupo, ingresa a la aplicación de la aplicación de La Pagadura ¡Las opiniones! ¡S omuna!